Llevo tiempo diciéndoselo, que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue, sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí, se va con su amiga pa' la disco Pero cuando le sube la nota, siempre vuelve a mí Me dice vida mía, ya sé que tengo que dejar que tú hagas tu locura Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Una locura, me encanta cuando lo hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura, se vuelve loca si le aprieto la cintura Yeah mi baby, que pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos, como PK Shakira, yo en mi cama la cuido Mi baby, que pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos, como PK Shakira, yo en mi cama la cuido Mi baby, tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Siempre que escucho una canción que me recuerda a ti O una foto tuya agrépida que me llega a mí Matiba el deseo, de ti me dan ganas Y te llamo porque sé que no quitaba Tú misma me dices que lo nuestro es Trinity Porque es importante no siempre está con fatality En el cinco letras, soy quien te penetra Con leones cuando te lo haces high quality Te pones insanity porque soy tu debility En privacidad nosotros tenemos su reality Hace con tu vida lo que quiere y ya lo permití Pero tú me llamas, yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito Que vea tus videos como este el expósito Me tienes bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto, cuál es el dilema Estoy tentado a tocarte, tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locos Tentado a tocarte, tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final Lo nuestro es una locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final Yo no sé qué será lo que tiene que me enloquecerá Estas cosas de la vida solo una vez se dan Desde que lo hicimos las ganas no se van Y aquí me tiene así Bebé, yo estoy pendiente Te hablo claro, no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti Es lo rico que te di La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí pensando en ti Que si de pronto, si lo permiten, mami, tú a ver más pronto Si tú me dejas en la merced de este monto Y ponte el traje que te traje, tonto Olvídate del tonto aquel Tú vas a fumar y yo a beber Letras oscuras, mami, nadie va a ver ¿Qué estás pensando? Ya lo quiero saber Hagámoslo de la última vez Tú me tienes así Baby, de ti pendiente Te hablo caro, no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te di Te confieso que me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te di Te confieso que me la paso aquí pensando en... En mi mente tengo un porco Pensando en el día en que en ese totito hice De mi debut, no te fue mentir como Mickey Wood La única que me pone bella ¿Cuál eres tú? Y no hay forma en que te borre, borre Contigo que me la paso aquí pensando en ti Y en lo rico que me la paso aquí pensando en ti Ya vi toda la fecaría que tú comparte y me tenés pensando en ti En lo rico que te di Y en lo rico que me la paso aquí pensando en ti Y en lo rico que me la paso aquí Y en lo rico que me la paso aquí pensando en ti Y en lo rico que me la paso aquí pensando en ti Y en lo rico que me la paso aquí pensando en ti Y en lo rico que me la paso aquí pensando en ti Y en lo rico que me la paso aquí pensando en ti Y en lo rico que me la paso aquí pensando en ti ¡¿Qué significa que el aceite? Significa que le va ganar Y es así P'a mí no se quita Salí encore El объ Gas Canela yo a ti te haría gemelo Gasto lo que genero en ti Hay mucha maldad Pero es fina y eso sabe Dulce como golosina Baby yo te juro que si fuera Mi vecina yo pasara por tu casa Siempre tocando bocina y me tocó Perderte, estaba loco por verte Y tuve el privilegio de poder Los labios morderte, tu eres de esos errores Que uno vuelve y comete Siempre quiero comerte Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero This is the remix El negrito bocaro Karol G My Tower Dímelo Jotai High Music, High Flow High Alquímico Dinero Y Aso Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces me vas a dejar el novio que tú tienes Y dile que tú no lo quieres Anoche me soñé contigo Y el imbécil de tu prometido Al igual que en el presente Tú prácticamente a punto de gritar a auxilio Y yo que tengo síndrome de héroe Le quedan par de horas pa' perderte En nuestra última conversación Que bueno que consumiste alcohol Tú sabes cómo te pones cuando mezclas champaña con tequila Que borras al otro día Pero grabé lo que decías Yo con apetito y de la dieta en la cama Me pongo sexy Y él como si nada Que no se quede cuando te haga mía Y como Frankie Ruiz diría Tú con él La historia que pronto termina Déjame ser tu maravilla ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer De que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver Porque sigues con él Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No Austin, baby Baby, ¿por qué tú sigues ahí? Ten incómoda ahí Escápate conmigo, nos vamos del país Tú queriendo irte y él no te deja ir Tanto gym, pero él no te hace venir No fija tanto Deja el sacamos Que sepa que no te causó un orgasmo en la habitación Con él no sientes satisfacción Porque sigues con él Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No ¿Por qué sigues con él? ¿Por qué sigues con él? ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver Ustedes saben quién es el mejor en esto Now I'ma let my baby boy remind you who's the king Pregunté por tu nombre en la barra y dijeron que eras muy ruda Pero con esos ojos me acabo de dar cuenta que eres brúa Porque ya sabes de mí Y lo que te vengo a decir Pero algo que tú no sabías Es que yo vengo por ti Si tú eres de la que nunca se quita Bellaquita loquita Si tú eres de la que nunca se quita Bellaquita loquita Si tú eres de la que nunca se quita Bellaquita loquita Tú eres de la que nunca se quita Porque tú eres una bellaquita loquita Entonces dime lo que quieres, los besos dime dónde lo prefieres Timarco dice que tiene poderes, mere Ya me dijeron quién tú eres Y la verdad, como tú ya he visto pocas mujeres Si tú ya lo sabías Hermosa se te besa flor en el pelo flor Rosalía Tú sos mi guía Si tu padre te ve bailando de esa forma, ¿qué diría? Cabecea como Mónica Lewinsky Se le subió la nota con un par de whisky en el Kama King Tiene cuerpo puertorriqueña Pero la cara y el acento es Medellín Hola bebé, ¿qué más puedes? Tú eres de la que nunca se quita Ella aquí está loquita Si tú eres de la que nunca se quita Ella aquí está loquita Si tú eres de la que nunca se quita Ella aquí está loquita Tú eres de la que nunca se quita Porque tú eres una bella aquí Ella aquí está loquita Tú no te quitas, tú siempre vas pa'l frente de mente Me bailo apasionadamente Y tienen como 20 pretendientes que picaron al frente Pero de estos peloteros es Roberto Clemente Cuando se emputa Te demoleteas, se viruta Y cuando llegas a toda la repercuta El party te lo disfruta Nunca forma disputa Un perfume ahí que huela tú disfrutas Que tiene mejor hormona que me activa las hormonas Y me tienes prendido en fuego como la amazona Imaginándome como chupa Eres bemona Quiero que en la cama te ponga clotona Porque ya sabes de mí Y lo que te vengo a decir Pero algo que tú no sabías Es que yo vengo por ti Si tú eres de las que nunca se quita Bellaquita, loquita, si tú eres de la que nunca se quita. Bellaquita, loquita, si tú eres de la que nunca se quita. Bellaquita, loquita, tú eres de la que nunca se quita. Porque tú eres una bellaquita, loquita. Yeah. ¿Y sabes quién te habla? DeMarcus. Para Dimalo View. Dímelo DeMarcus. Castelo Urbano. Un marciano. Castelo Urbano TV. Y en el beat, Chris El Versatil. Sherman, Fine. Ah, 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 ah. Damas y caballeros, Yeah. Después de una década, ustedes volverán a ser testigos De otra evolución musical. Y aparentemente no, no me importa ya Lo que diga tu papá, lo que diga tu mamá Si tú eres grande ya Y yo tan claro que yo Tengo lo mío y lo gasto contigo Igual desaparece el que se ponga contigo, baby Y aparentemente no, no me importa ya Lo que diga tu mamá, lo que diga tu papá Si tú eres grande ya Y yo tan claro que yo Tengo lo mío y lo gasto contigo Igual desaparece el que se ponga contigo, baby Oh nena, todo el mundo sabe que estamos burlados del sistema Tás grande que ya dejen de mirar la vida ajena Yo sé que nuestra relación a muchos envenenan Pero tienen, tienen, tienen Tienen que entender que tú dejaste la niñez Que ya tú no eres una baby Que tú eres una mujer Que explotamos el tique juntos Viendo el amanecer Que nos tiramos más misiones Que en la casa de papel Y el suegro que ya no inventó con nosotros Que esto es real love Contigo me pegué en la loto Foto, foto Un par de mordíos yo los noto Aquí seguimos juntos Aunque hablen de nosotros Y otra vez yo te voy a llevar A ese lugar seguro que te gusta llegar Se sigue sintiendo Pasan los años y tú sigues luciendo Pasan los años y tú sigues rica Y es que te encuentro igual de bonita Mami, tú no fallas Y esto no es la vea, no Pasan los años y tú sigues rica Y es que te encuentro igual de bonita Mami, tú no fallas Y esto no es la vea, no Aparentemente no No me importa ya Lo que diga tu mamá Lo que diga tu papá Si tú eres grande ya Ellos tan claros que yo Normal Tengo lo mío y lo gasto contigo Igual desaparece el que se ponga contigo Baby Y aparentemente no No me importa ya Lo que diga tu papá Lo que diga tu mamá Si tú eres grande ya Ellos tan claros que yo Normal Tengo lo mío y lo gasto contigo Igual desaparece el que se ponga contigo Olvídate todo el mundo y venda mi celá Soñé que una ola te trajo hasta mi casa Tú me hiciste mal como tus padres te celan Y el que se entrometa va a saber lo que pasa Te gusta este billoteo Un día que yo te trate feo Nah Sé que me quieres lo veo Baby yo a ti te deseo Que aparentemente contigo No me quieres ni de activo De estar con maquina y nadie te abrigo Lo que me pidas te lo consigo Te gusta este billoteo Un día que yo te trate feo Nah Sé que me quieres lo veo Nah Baby yo a ti te deseo Nah Yeah 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 Y yo sé que tú También No baby girl I wanna freaky all night Uh yeah Hacerlo rico all night Uh yeah Jumando y jugando Fortnite Yeah Y ya tú sabes baby lo que hay Nah Uh uh Me gusta cuando Tú Me quiero toda la noche encima De mí Igual de rica Desde que te conocí Yeah Aparentemente no No me importa ya Lo que diga tu mamá Lo que diga tu papá Si tú eres grande ya Ellos tan claros que yo Tengo lo mío y no gasto contigo Igual desaparece el que se ponga contigo Baby Oye Yagi Makipa Yagi Makipa Nativos Music Baby Makia Meliko Yai Wah Y Tony Balam 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 Nosotros somos los mejores El que se ponga contigo Oh Yagi Makipa Al canger El Iáquim Maki Yagi Makipa Polón X The Professor El Agatao, yeah It Flow Factory Full Harmony Tú sabrás Si salir hoy Es que quiero verte Tú sabes como yo soy Contigo me atrevo A dar lo que yo no doy Y si tú me llamas Sabes que país que voy ¿Cómo estás? A sandías que ya no la veo, bebé ¿Dónde estás? Que quiero llevarla de paseo Y gastar y probarte Es que hace tiempo no la veo Por ahí pasar Porque voy a llevarte Y me atrevo a poner A volar Desde hace tiempo, bebé, que no te veía No sé si todavía sigue comprometida Quédate bien después de la cirugía Guerra tienes en la red de a las demás mordías Olvídate de lo que la gente hable No mirarte es inevitable El amor bella es desechable El amor bella es desechable Independiente No necesitas a un hombre que la sustente Baila como fierra, bella dama Bien, bien dura en la cama Loca con la punta de la trama Yo siempre quise tenerte Ponga marca pa' arriba al lado mío cuando despierte En mi habitación siempre serás bienvenida Que tiene puerta en trata y no te salita Con la luz en pa' acá jugamos a la escondita Y ya tú sabes que fui despesista ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hacen días que ya no la veo, baby ¿Dónde estás? ¿Qué quiero llevarla de paseo? La Starley, probarte Es que hace tiempo no la veo por ahí pasar Que voy a llevarte y me atrevo a ponerte a volar Te tengo ganas hasta aquel entonces Pero te perdiste, yo no sé pa' ponce Ahora apareces con billetes de Beyoncé Manejando un Mercedes con un perlado color bronce Voy por ti a las once Hace tiempo que no te veía Me estará jugando con psicología Te ves diferente y ahora andas crecía Que no quiera ignorante labia ni poesía Solo me gusta, quiero darte una vuelta en el auto, hermana Desaparecerte y traerte la otra semana Porque con esa narcota fría como reptiliana Me chingas si no sé de ti mañana Y es que siempre te espumas, tengo que aprovechar y te menea Mientras el chochito solnea Antes que te vaya, como dice el pan a Sayon Eres una fantasma y no dejas que te vea ¿Cómo estás? Hace días que ya no la veo, baby ¿Dónde estás? Que quiero llevarla de paseo y gastar y probarte Es que hace tiempo no la veo por ahí Y pasas que voy a llevarte y me atrevo a ponerte a volar Jejeje ¡Au! Where's my baby? Oye, cuando pasas por ahí me vuelves loco Diablo Tú sabes que yo estoy pa' ti Dura Me gusta tu flow Sólida Y tu autoestima siempre en las nubes Tú sabes quién te habla De Marcus Junto a Juanca Tu problemático, bebé Chancey el armónico Matando en los controles Fungheimer Ricky Billete Castel Umbana Dímelo, veo el de la Cone Esto es el imperio de las misiones Diamond Moon Diamond Moon El marciano Dímelo de Marcus Una mujer me pregunta por qué canto reggae Porque soy rapero, no le caigo bien Cómo ganar yo con esa mujer Me tiene pensando y no sé qué hacer Voy paso a paso, vuelvo a preguntar ¿Por qué ya mi reggae no quiere bailar? Me contesta porque habla vulgar Cinco jones, tú me tienes, mujeres hay de más Con mi reggae muero No quiero parar de bailar con él, yo muero Quiero que el corillo me grite, bella caja No quiero parar de bailar, vamos al perro Con mi reggae muero No quiero parar de bailar con él, yo muero Quiero que el corillo me grite, bella caja No quiero parar de bailar, vamos al perro Cabrón, cabrón, tú no me bello Si el rit de reggaeton, reggaeton Carilla, Kion o Mali, Calderón Pero en el 2020 Otra leyenda viviente Del género yo soy lo más cabrón Mueve ese culo de bomba Pa' puestártela como una conga Se pasa en la disco fumando en la bonga Se emborracha y paga hasta la ronda Vale, 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 que estoy bien bellaco Clarísimo Porque tu novio me importa un bicho Y si no te gusta el perreo, no te chicho Perreo pa' las nenas y pa' las teachers Que le hagas yo, bella, que va hasta bajo los bleachers La beca grandota y naturala Te la miro y lo que me da un dolor de bola Llego sin bracielo y se le marca la uriola Póngale perro, pártame como crayola Adiós, lo bella, acá Creepy push yo tengo Y cuando quiero perco siempre le tiro a Ñengo Por ahí dicen que la venganza es mala Pero qué rico cuando me vengo Brrrr, el de music, ahí te ve Brrrr Con mi reggae muero No quiero parar de bailar Con él yo muero Quiero que el corillo me grite, bellaqueo No quiero parar de bailar Vamos al perro, ey, yeah Soy Mayandel Con mi reggae muero No quiero parar de bailar Con él yo muero Quiero que el corillo me grite, bellaqueo No quiero parar de bailar Vamos al perro, ey, yeah Espérate, 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 Yandel Yo quiero hacer una competencia y el trago ahora en el 2020 Dímelo, Blas Trá, 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 trá DJ Blast. Braime Super J, ah. Yeah. Oh, oh, oh. Eh, eh, eh. Chino con M. N. Ah. Llevo un par de días pichándole. Actuando como que no me interesa. Pero se ve muy ready, se me cae la peli. Si se pone fresca. Si se me agacha. Se me cae la movie. Rápido tengo que confesarle que si se me agacha. Se me quita el coraje. Me le pego pa' que me lo guaje. Ella sabe lo que hace con sus poses provocativas. Seguía de diva sabiendo que es mi debilidad. Los pandis se caen como chenga. Se pega y me quita el coraje con la lengua. Mi película se cae cuando la veo. Yo le toco el aro con el Evo. A ver si prende como carro europeo. Si se agacha que se afinque. Yo hago que ella brinque. Y si me lo embarra que lo limpie. Con la boca. Con la boca. Eso es lo que le toca. Por como provoca. Es que te gusta bellaquear. Y yo tratando de bichar. Pero sabes que soy débil. Y siempre me tumba la peli. Si, si, si se me agacha. Se me cae la movie. Rápido tengo que confesarle que si se me agacha. Se me quita el coraje. Me le pego pa' que me lo guaje. Ella sabe lo que hace con sus poses provocativas. Seguía de diva sabiendo que es mi debilidad. A verla modelar. Se me quita el linchime. Es que ella es brava. Lo ponte y se baja. Y me la regala como si fuera crimen. Sabiendo muy bien que no voy a poder resistir. Por más con lo que teme. La voy a comer y la voy a partir. Siempre lo mismo. Después que me agita. La ropa se quita. Y es que la chamaquita. Sabe que al final siempre me rindo. Llevo un par de días pichándole. Actuando como que no me interesa. Pero se ve muy ready. Se me cae la peli. Si se pone fresca. Si se me agacha. Se me cae la movie. Rápido tengo que confesarle que si se me agacha. Se me quita el coraje. Huele pego pa' que me lo vaya. Ella sabe lo que hace con sus poses provocativas. Seguía de diva sabiendo que es mi debilidad.